Bueno, arrancamos ayer con el inicio de pretemporada. Hoy seguimos con otro entrenamiento donde se hacen básicamente temas evaluaciones y ya para arrancar con un panorama más general el lunes. ¿Con cuántos chicos han comenzado? ¿Podemos ya empezar a hablar de bajas, de altas, como cada comienzo de temporada? Bueno, se presentaron alrededor de 50 chicos ayer, contando quinta, tercera y primera. Una buena suma. Hay muchos chicos de quinta división que suben al plantel superior, que eso es motivante para nosotros porque hay muchos chicos muy interesantes. Es una muy buena cantidad, esperemos seguir sosteniéndola. En el transcurso de la semana por ahí se suma alguien más. Siempre hay chicos, algunos que están de vacaciones, entonces se van a ir sumando. Y bueno, bajas por ahora, para confirmar no podemos tirar una baja para confirmar. Hay un par de chicos de por ahí referentes que, por ejemplo, Mauro Martínez, pero no es seguro de que él deje. Vamos a esperarlo un poquito, que por ahí podemos convencerlo a que continúe. Y altas, bueno, se suma Gonzalo Pagani. Estamos siempre hablando del plantel que terminó el año pasado. Se sumaría Gonzalo Pagani y se sumaría Nico Godoy, que es proveniente de López. Gonzalo ya estuvo en otra oportunidad aquí en Progresista. Sí, Gonzalo estuvo hace unos años atrás. Siempre mantuvimos contacto con él, una excelente persona, que es lo que primero miramos nosotros. Nunca se podía dar por una cuestión laboral de él, que no podía entrenar a los horarios que entrenábamos nosotros. Bueno, en estos momentos él cambia de trabajo y tiene disponibilidad de horario. Y bueno, cuando me enteré fue al primero que llamé, porque te reitero, un jugador que nos interesa tanto como persona primero y como jugador también. Así que creemos que si bien venía de por ahí una segunda parte del año pasado un poco inactiva por un tema de lesiones, nosotros creemos que haciendo una pretemporada se puede poner a punto y nos puede dar mucho. Y Nico es un delantero, ¿no? Y Nico sí, Nico es un delantero, es un delantero de área. Nosotros también lo venimos siguiendo de varios torneos. Es un chico que hace aproximadamente 10, 15 goles por campeonato. Esperemos que acá le vaya de la misma manera. Igual tampoco es una presión para él, porque nosotros cuando hablamos con él, como con todo, priorizamos otras cosas. Después del rendimiento creemos que llega solo. Y si no llega es más culpa nuestra que del jugador, lo vemos de esa manera. Así que sí, un jugador muy interesante que esperemos poderle sacar el jugo que le pudieron sacar los otros. Bien, ¿cómo tienen un poco programada la pretemporada? ¿Van a estar entrenando todos los días? ¿Mantienen el mismo cuerpo técnico? Sí, el cuerpo técnico se mantiene el mismo. Nosotros vamos a entrenar de luna a viernes. El horario es de 20 horas. Aproximadamente 21 a 45 queremos finalizar, queremos respetar ese tema porque sabemos que muchos chicos al día siguiente trabajan. Otros tienen familia. Entonces tenemos que adaptarnos a las necesidades del plantel. Y nos propusimos como meta este año ser muy rigurosos con el tema horario, tanto de inicio como de finalización, para que podamos estar todos trabajando tranquilos. Y como te decía, de luna a viernes, no quita que por ahí algún sábado a la tarde podamos ser algún amistoso y demás. Por ahora, bueno, los dirigentes están trabajando en el torneo verano que se hace todos los años. Se venía haciendo con tres equipos. Este año está la idea de sumar un equipo más. Seríamos cuatro. En un ida y vuelta ya serían seis amistosos, que sería un lindo número para nosotros. Y veríamos si podríamos agregar un amistoso más o no. Eso lo veríamos en pretemporada, a ver qué es conveniente para el grupo. Porque por ahí tenés gente que viene muy cargada de lo físico, porque es la parte fundamental ahora de lo físico. Entonces evaluaríamos ese tema con respecto a pretemporada de amistosos. La última, Memo. Ya te dejamos arrancar con todo el trabajo de hoy. Pero bueno, ¿qué se espera para este 2019? ¿Con qué expectativas? El año pasado no nos cansamos de destacarlos. Que les fue muy bien con todos los chicos del club, apostando a ellos, trabajando muy bien. Y bueno, ¿qué querrán para este 2019? Bueno, mirá Meli, uno siempre sueña y piensa lo más lindo que se pueda pensar. Yo digo que uno en el lugar que está, gestiona un poco los sueños y las pasiones que sentimos todos por este deporte. Sí, lo he hecho los últimos dos años es positivo. Y el hecho de sumar de dos jugadores, como lo que estuvimos nombrando, es potenciar un poquito más el grupo. Como para ver si podemos dar un pasito más. Un pasito más sería estar entre los cuatro mejores del torneo, si es que se mantiene el mismo formato. Así que bueno, son los objetivos. Uno lo dice, después a lo mejor en el año no pasa lo que uno espera. Pero uno se propone objetivos siempre altos y el club tiene ganas de estar arriba, de ser protagonista en el campeonato. Veremos si con trabajo y esfuerzo lo podemos lograr.